Que lindo es Nueva York, pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas Para yo vivir aquí no ha sido fácil, en un apartamento en pleno bron Y si no es un tiroteo la sirena, cuando no es una gangue es un olor Que vacilo, que vacilo Es Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz Yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz Yo me levanto de la cama, tú sabré que día es hoy Voy directo al baño, hace un poco de calor, yo me cepillo los dientes y cojo el jabón Abro la ducha con precaución, agua caliente, fría, pared, pareja, nación Como de costumbre siempre tono esta canción Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Carapa que vacilo, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Cojo la crema, el rasurador, me afeito la cara, luego me unpo el alcohol Aunque me moleste yo resisto el dolor, si quiero moñón, bonito pues aguanto el jalón Me miro al espejo y me peino a la vez, un poco de hielo y otro de gimnate Mi madre me grita si ya termine Me limpia el baño y se seca los pies No quiero el reguero de la otra vez Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Con los rosarios y mi son Oye vacila este son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo convenzo a mi madre que todo está bien Que ya limpie el baño y me seque los pies Pregunto la hora, no lo puedo creer Las seis de la tarde tengo que correr Me pongo la ropa, decido comer Me poso un poquito y me bebo el café Leo la prensa que puedo leer Oferta de trabajo, al fin la encontré Joven me apuesto que hablen Les he vendido a treinta que tenga seis pies Que vista elegante y de aspecto francés Como yo soy latino, no me preocupe Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilo Oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Oye el swing ¡Viva! 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 Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Suena el teléfono mi pana Raúl, me acuerda que es viernes que hay baile en el club Luz es mujer, sonido ambiente, yo no lo olvido yo lo tengo presente Cuelgo el teléfono y me arreglo después, el nudo de corbata por quinta vez Dios mío que es esto Mi madre exclamó, el bill del teléfono ya le llegó, pagará más que nunca yo creo esta vez Pues todos se pasan llamando colés Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Toton, 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 toton Tocan la puerta, pregunto quién es, responde apurado El super José, la cuerda que el guiren lo apaga a las tres Que tenga cuidado con el payescape, la tubería se ha vuelto a romper Oye yo, oye yo Me grita Rafa, yo le digo que fue Que pegaron un tiki a tu carro otra vez Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilo, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo me despido de todos y beso a mi madre Ella me aconseja Ten cuidado en la calle Enciendo mi carro, alguien me bifió Si no es mi novia, ¿quién diablos llamó? Un número raro, clave en 9-11 Tenía que saberlo, eran las chicas del bunche Recorro la calle y cruzo el cross-bron Llegando a Manhattan, el pinche se armó Ya mataron dos ¿A quién me mataron? Tony preguntó Como nadie ha visto, nadie contestó Si tú no lo sabes, tampoco sé yo Dime si todavía no quieres Me encanta el calor de mi tierra ¿Ya me mataron? Gracias por ver el video.